Música 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 Alguien nos esta viendo me parece Bueno, hola, bienvenido ¡Eh! Gonza ¡Eh! Gonza, amigo ¿Me ve ahí? Ahí, ahí si se ve Bueno ¿Se escucha algo? ¿Se escucha bien? Porque estamos con el enviador por el tema del calor Te pregunto si estas cocinando Me quedaron la noche amigos ¿Ahí? Si, que estas cocinando No, 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 todavía no falta, falta No es comida, esta vez no vamos a hacer comida Estamos grabando para Instagram ahí Para Youtube allá Y allá hay otra tercera cámara Para algún video de algún momento Este primer vivo y vamos a hacer jabones Artesanales Estuvimos comprando algunas cosas Así que Como siempre estamos al pedo Y Después de comer un poco Vamos a ver que podemos hacer Yo ahora voy a buscar las cosas Las dejo con la niña Audrey ¿La niña Audrey del otro lado? No, no, yo no voy a salir ¿Si? Pero bueno, bueno, hola 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 No, yo no estoy presentable Te tenes que agachar No me voy a agachar No estoy monstruosa Tienes maquillaje Así que bastante bien que Que esté acá Bueno Ahí ya vamos a empezar Supuestamente ¿Qué hay que hacer? Hay que cortar el pedacito Hey Youtube saliste eh Uy la puta que hiciste salir en Youtube Hijo de puta te odio Unido a Nuchy Hey Nuchy Aló Uy paname Mira ¿Qué hice? No, no me dejaste el lugar Hay dos personas que están abiertos No más que están viendo Youtube Ah, estoy vieja Y mi vieja está mi vieja Hola Mar Y si, el apoyo logístico La familia y los amigos Como siempre El alma mater De todo esto Hola Arruda Esta es la glicerina que compramos hoy No se si ahí se ve Supongo que si ¿Está muy arriba? Si arriba Bueno, esto es un kilo de glicerina De jabón de glicerina Como una base para hacer el jaboncito Y ahí se me ve por todo lado Bueno Compramos unas fragancias Te vas a caer a la mierda Claro ¿Qué compramos? Bueno, igual se supone que Un frasco de estos Que no se ni cuanto trae Porque tienen muchísima información Muchos rótulos Sí, sí Para medio kilo Osea que para hacer todo un kilo Necesitaríamos dos frascos Eso es lo que nos dijo la chile Las indicaciones de realidad Decían que con uno de estos Podías hacer un kilo Pero bueno Ella que es la que sabe Nos recomendó eso Así que Le vamos a dar bola Compramos Verbena Y olor a talco Y olor a eucalipto Y olor a eucalipto Pero este lo compre para mí Para no llegar al alcohol entero Colorante para jabones Color naranja También mucho Mucho rótulo Este es el molde Que compramos De las Un jaboncito típico De las cartas de poker Las cartas de poker Y lleva este Que es un desmoldante Que la chica nos dijo que Bueno, como todo desmoldante Hay que pasar un toque por acá Así vamos Pepi Dale Dale, salí de ahí Ah, un pequeño y gran detalle Todo esto El tema de jabones, velas Y todo el show Se hace a baño maría Que baño maría No tiene mucha ciencia Es una olla grande Una olla chiquita La metes adentro O sea A esto le pones agua Y que el mismo calor del agua Que está ativa del fuego Caliente lo que hay acá adentro La gracia es que esto No toque el centro de la olla Porque si no es lo que tengo que meter con el fuego Fabriqué esto Hace un ratito Con dos ganchos Le hice unos agujeros a esta ollita O esta olla, ¿cómo se llama? En una casita O esta ollita Le mandé dos agujeros con Dos de estos cositos Que los encontré no sé de dónde Entonces la idea es que haga esto Y que quede Ahí adentro Hola, mamá Acá Yo pensé que estaba haciendo el otro serie Ahí estamos Ella quiere aprender Así que bueno Vamos a ir paso a paso Nosotros también queremos aprender Porque Es la primera vez que lo hacemos Vamos a ir Ahí dos, tres gotitas Dos, tres gotitas No, 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 no Quizás con forma de pescaditos hoy Para chocolate de hecho no tendrías que ponerle nada Bueno, para chocolate de desmoldante No No, porque para chocolate hemos hecho los huevos de pascua Y sale con el frío Sí, sí Y es verdad No sale el toque Así que no Esta la participante Más importante de todo De toda la noche De jabones Ah, no tiene carga Me olvidé de decir Suscribite Suscribite Alcanza Suscribite al canal No te voy a ir a buscar Acá Esto la idea es ponerlo bueno a bonne maría bla 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 En la ollita El secreto de esto para que se derrita bien y que sea algo homogéneo 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 Hay que cortarlo en trozos chiquitos, cosa que se derrita más rápido y sea más rápido, como le dice la palabra. Lo bueno de esto, que es un jamón, la verdad, miren lo que es. Un jamón, no sé si me gustaría comer ese jamón. Es un jabón. Se corta como un jabón. No, 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 porque yo cuando hacía velas, lo hacía con la otra, la de YPF, que es de... ¿Una cómo es? Una vela de soja, ahora hay de soja y antes era de parafina. Sí, de parafina, está, de parafina. Esa era durísima, a cambio ahora están usando las de soja y están buenísimas. Lo mismo que esto, esto la verdad. Sí, la vela de soja es genial porque se derrite a baja temperatura y no te queda grasoso. Como ñapi. ¿Cuánto salió todo esto que están preguntando? ¿Cuánto salió? Qué gran pregunta. Compramos un kilo de parafina, dos de estos. Dos fragancias. No, tres fragancias porque esta la compró Adri para ella. La fragancia estaba a 450 pesos. Sí, de hecho tengo la boleta, bueno, en algún lado en el celular. Esta sale 450 cada una. Este coso creo que es mil y pico. Gasté algo de 3.600, una cosa así, con el molde. O sea, todo el kit para hacer un kilo de jabones, que vamos a ver cuántos salen. Algo de 3.000, poné 3 lucas sin descontento del tuyo. Sí, 3 lucas. 3 lucas 200. Pongo todo esto ahí. Muy bien. Lo que sí, ahora hay que derretir este jabón y el colorante, las fragancias. Hay que esperar, no. Hay que esperar hasta... Uy, se me ve un lechón, por favor. Me dio el chón. Bueno, vamos a mostrar un poco aquí. Y después cuando está a 70 grados se agregan los fragancias y los colorantes. Cagando, déjalo. Se ve mucho del baile. Se te iba acá. No, de ahí no se ve nada. Ah, está perfecto, abrió un poco la venta. Calculo que esto se ha quejado hasta la noche. Ah, un detalle. Una vez que ya están secos y todos están duros, hay que envolverlos en ropa en film para que no le agarre humedad, para que no transpire, no se pisto en el ca. Para que no transpire. Eso nos recomiendo a la chica que está buena para que, de hecho, para que mantenga la fragancia y todo, envolverlos en papel. Pero el tema es que si no se terminan de fraguar... No, ahora no podemos desmolar. No, 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 no olvidate. No, no, eso queda así. Gracias a todos que nos vieron, que nos siguieron. Gracias. Y que se bancaron que estemos haciendo este tipo de cosas. Me apoyaron a mí que no soy la única que se banca este tipo de cosas. Y esta vez lo que hicimos es algo diferente. Algo diferente, algo diferente y eso. Mañana les contamos a ver qué onda, cómo nos quedó el jabón y bueno, nada. Y si no sirve de jabón, nos metemos entre la ropa interior también. Y ya, para que sean las fragancias y... Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias por acá también. Gracias. ¡Tarán! Queda un poco como... Sucio. Sí, esa cuchara de mierda que usaste. Tenía algo que pasar. Es que no es una hostia. Sí, esa cuchara de mierda. Sí, esa cuchara de mierda que usaste. Tadán. Sí. Sí. ¿Sigo? No. Sí. Acá con mi tocayo te decimos. Si el video te gustó y te querés suscribir, se agradece. Si le querés dar un like, se... No. Acá con mi tocayo te decimos. Si el video te gustó y le querés dar un like, se agradece. Si te querés suscribir, se agradece mucho más. Y nos estamos viendo en otro video. Dale, Nico. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sucrítete.